saludos amigos de meri station saludos a todos los amantes del buen baloncesto estamos con nba 2k 13 sabéis el título de baloncesto de 2k sports que sale esta temporada y ha salido con unas reviews entre la nuestra súper positivas parece que acaba de levantar el listón altísimo en esta generación verdad alfonso nuestro novato rúquido del año pasado en la revista de más pero ahora es que llegaba eso cuando parecía que no podía llegar a más da un paso más de comentarios mejor jugabilidad nuevos nuevos incluye comentarios y amigos tenemos a una leyenda del baloncesto televisivo con esa antonio de miel ando y un placer tremendo tenerte aquí en el estudio bueno está que ha sido tu casa durante mucho tiempo que estás en tres cantos pero te seguimos viendo por canal plus a gracias es un placer también poder coger el ascensor desde cadena ser y poder estar aquí con vosotros fantástico pues bueno vais a hacer es un partido que va a ser un clip es menfis si yo le he preguntado qué equipo iba a coger él me ha dicho que menfis y como jugaron en en play-offs estos dos equipos y bueno fue emocionante la eliminatoria he decidido coger aquí porque vamos para allá fíjate que yo pensaba que ibais a ir a por los lakers que con esos cuatro fantásticos no quería abusar en tierra no quería abusar pues no están esos comentarios sobre todo va a ser un poco raro jugar escuchando tu voz de fondo de empleo ahí no jugando y retransmitiendo me haré caso cuando diga algo intentaré hacer que se raja de comentarista en los juegos de deportes bueno pues empezamos a quedarlo una de las principales novedades sobre todo el control de balón con el stick derecho no estaba el año pasado y la verdad es que muy funcional y sobre todo permite ser más ágil más intuitivo todo y mucho más rápido a la hora de jugar no sé si tú lo has podido probar y qué te parece pero yo creo que es mucho más espectacular más propio de la NBA sí más real no más movimientos según cómo vas al stick adelante atrás se va moviendo el balón por detrás de la espalda por delante fíjate eso en la suavidad de las animaciones ha cambiado poco respecto a la última entrega pero el realismo desde luego es una de las cosas que resulta más natural fíjate ahí como sobre todo la física sobre todo la física de los contactos ha mejorado mucho hay más posibilidades cuando un jugador entraba canasta notas que hay veces que hay faltas como un mismo variado una novedad este año decimos el histórico nunca antes en idea 2k había tenido comentarios en otra lengua que no fuese el inglés norteamericano no sé cómo ha sido el proceso creo que se tuvo una incursión en este tipo de medios así con 2k bueno pues yo no 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 sabía hasta dónde podía llegar el tema el doblaje y la verdad es que cuando ya me me hablaron de la expectativa o el schedule que había no de horas de grabación y eso 200 esto va a ser en total entre los tres más de 200 sí yo he debido hacer algo más de 60 por 60 o así y es es mucho y bueno yo tengo la idea no sé vosotros sabréis más pero aquí hay una relación muy directa entre tiempo de grabación y luego bueno pues el agrado no la valoración que puedas hacer del doblaje porque se trata de bueno una similitud lo más cercana posible a lo que es una retransmisión y bueno y en las retransmisiones hoy en día se llena prácticamente todo el tiempo no cuando y más con tres comentaristas que es verdad que cada vez hay más comentaristas en las retransmisiones deportivas en televisión no y cuando no está el juego bueno pues no está el play by play como dicen estados unidos narrando lo que está pasando pues siempre hay comentaristas que no se espera volver a mí me encanta ver a seguir un hilo al charles barclay que está sentado allí sin todo bueno los tiempos muertos en los cambios de cuartos y yo yo que soy aficionado a los juegos de deporte este es el que más logra llenar todos esos vacíos no hay locución prácticamente todo el tiempo y eso es lo más real posible pues ya sabéis a partir de mañana disponible como contenido descargable lo podéis descargar e instalarlo y disfrutar de esos comentarios en español por primera vez ya que tenemos aquí daniel vamos a ver un poco de cómo está la temporada porque aquí estamos todos a ver quién yo que soy de los lakers estoy esperando que se hagan todo el anillo el año pasado fue un poco de excepción lo que pasó pero este año yo confío que con hombre con steve nash ahí con ese refuerzo con superman como ficha de pivot y bueno con gasol y es la noticia del verano yo no recuerdo porque no estaba incluso en algunos casos no había nacido y en otros no está no era consciente pero no sé cuándo llegaron jugadores como will chamberlain llamar a los lakers no sé no sé la difusión y la trascendencia que pero si he vivido por ejemplo en el 2003 cuando ficharon a peyton y a carmelón y cuando llegó saquil o'neill también a lakers pero yo creo que lo de este verano es más todavía técnico lo de los hits dos temporadas es diferente pero claro aquí es que ya está ya tienes dos jugadores como kobe y pao no y hoy estoy ganando este como diría esta atmósfera de americana de soft business o espectáculo no hay también se ha potenciado con la participación de ella y si el me quería preguntar a antoni que ya que es aficionado a la crónica rosa de un poco pues pero sabes lo que pasa que en el caso de jay si aquí en españa pues sobre todo se le conoce por ser la parja de billones o es por lo que más se le conocen los que no sean aficionados al rap seguro y así que hay que explicar que él allí es un personaje no sólo el mundo de la música es un referente social y de la industria en general tanto de la música como de los negocios la producción pero fíjate que los nets llaman como reclamo a jay si precisamente para atraer jugadores para para expandir la franquicia no y me imagino que 2k lo ha hecho así también alfonso damos un repaso por estos modos de juego que hay a iniciar las novedades con respecto del año pasado según uno de los modos principales que se refuerza sobre todo este año es mi jugador aquí como como viene siendo habitual volvés a asumir el rol de rookie por primera vez en la historia de 2k puede ser el número uno del draft que siempre es importante no sólo a nivel económico sino también de prestigio en el equipo y bueno además tienes tienes como una red social muy al estilo twitter que tienes que gestionar también la ropa la indumentaria que ya sabes que hubo mucha polémica hace años sobre lo cuando vestía iverson a lebron a lebron y es un más los estilos de ropa que va por ejemplo westbrook ahora con su gafa su mochila del colegio y todo eso pues ahí lo puedes o sea la moda europea italiana sobre todo ha conquistado por fin a los referentes afroamericanos de eeuu ahora visten con jerséis con camisas muy entalladas han cambiado radicalmente al final david esterno consiguió visionario y luego aparte bueno tenemos siempre el modo los modos de mi equipo que es un modo nuevo que tenemos muy al estilo parece muy rol como con cartas que te toca como un cofre inicial con una serie de jugadores entrenadores entonces puedes tener por ejemplo tu intento con tus jugadores tener entrenador que sea de limitación de dinero ahí para la verdad tienes que ir reaccionando ese dinero para para fichar un nuevo entrenador si los ríos no te parece que te gusta la libertad de jugada por ejemplo de san antonio puedes cambiarla comprar diferentes estadios y la verdad que está bien además online puede ser bastante bastante interesante y que tenemos en online que es el modo que sabes sustentar el juego o la vida aparte de los siempre interesantes partidos por lo que no les va a dar a uno ahí pues tenemos por ejemplo la llegada de el team es tú lo conocerás mejor a antoni pero es una auténtica pasada y como parte del proceso de james y también como productor de convencer a incluso a barclay que va a convencer para que estuviera aquí sí sí no y que se ha estado hablando durante meses con ocasión de los juegos olímpicos de londres de si éste esta selección del 2012 era mejor de verdad hubo debate un equipo de jugando luego aparte bien los 33 equipos clásicos que ya han ido apareciendo antes de entregar la nba auténtica locura de equipos y para los que guste la vieja escuela es muy muy buena acción también a modo asociación online que siempre muy interesante y luego bueno los clásicos temporada de yo entrenamiento por si estás un poquito limitado tal vez de en tiros libres pues con eso practican ahí te castigan ahí la muñeca a un fire claro y luego tienes bueno el clásico nueva blacktop que se ha mejorado en un ambiente de las canchas que antes estaban vacías ahora se han llenado de gente hay música todo mucho más más callejero y bueno la llegada del all-star también es muy importante ya nos comentábamos antes jugadores referencia como justin bieber los tres o cuatro últimos años ha estado en el partido que hacen los famosos el viernes se vuela en el fin de semana las estrellas el juega y además de que juega ese hombre de lo que puede un triple que me dice metió un triple si hace dos años o así y bueno salió en todas las televisiones bueno pues damos un repaso de si queda algo más alfonso y si no terminamos hablando de marca sol que es el jugador franquicia en españa se ha hecho sitio en la portada después de garbajosa y calderón hace tres cuatro años si mal no recuerdo los casete que se colaron ahí grandes jugadores era que tenemos a margasol correcto también poca cosa de la clase alta de esa aristocracia de la liga me alegro mucho por él empezó un poco a la sombra de su hermano y al final se ha reivindicado ya firma un contratazo fantástico es un gran jugador muy respetado allí por rivales por compañeros en la ciudad y en el equipo yo cuando con ocasión también de la presentación aquí en españa de 2k 13 yo le decía tú eres el jefe allí él se reía eso pero se reía como diciendo es veterano en el vestuario y si no él desde siempre es un tipo muy inteligente y como estuvo como adolescente allí cuando su hermano jugaba claro le conocían en la franquicia en la ciudad y es un líder dentro del vestuario nos alegramos por el gran tipo pues antoni gracias por por tu tiempo de este recorrido que hemos hecho con el idea 2k 13 bueno comentábamos el sumum del baloncesto hemos titulado el análisis de alfonso y va a estar va a estar muy complicado que alguien en esta generación acaba superándolo así que ya sabéis los comentarios disponibles desde esta noche desde la noche de ayer pues esto saldrá ya el día siguiente y disfrutarlo nos vemos en otra entrega estamos jugando hasta luego